Este es un tiroteo en zona de guerra Eres el último soldado en el campo Resiste oleadas de dificultad creciente Ronda 1 Defiende el arsenal, Spartan P.A. ¡Suscríbete! 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 ¡Un tiro a la presión! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No la cabeza! ¡Tiene una granada en la grita! ¡Suscríbete! 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 ¡Esparattis a red 요. ¡Nabotido! ¡No! ¡Esparattis a red o sin lesión! ¡ gevás piedra! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Base defendida! ¡Ronda completa! ¡Suministros disponibles a nivel 3! ¡Suministros disponibles! ¡Ronda 2! ¡Tiempo de reaparición ampliado! ¡Derriba esos noches! ¡Plante genterropia! ¡Llegado a melee 20s, far! ¡Pepanelo aquier indebido un disparo! ¡Estare un lienco signo confirmado! ¡Vamos! 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 ¡Lanzas a la nave! ¡Apatía 1! ¡Vamos! ¡Compañero abatido! ¡Mediato! ¡Desponde a ese Soldier! ¡Muera de la mamá! ¡Objetivos eliminados! Ronda completa ¡Decargado y listo! Ronda 3 ¡Vienen Prometeos! ¡Vienen Prometeos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! Ronda completa. Suministros disponibles de nivel 5. Ronda 4. Vuelve y defiende el estacetamleto. ¿¡Suscríbete! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Suministro confirmado. ¡Vamos! 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 El equipo eliminó al comando Soldier. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Amenaza Prometea! ¡Cuejos míticos detectados! ¡Hay ganas! ¡Los ministros disponibles en nivel 8! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!